Buenos días, un placer. Mi nombre es Kemli Camacho y soy la coordinadora general de la cooperativa Surabatzú, una empresa de la economía social solidaria que tiene su sede en Costa Rica, pero que trabaja en la región latinoamericana. Una de las áreas de nuestra cooperativa es el tema de género y tecnología. Y dentro del marco de esta línea de trabajo es que hoy quiero invitarles a participar en un foro latinoamericano sobre un tema clave para nuestra región, que es el tema de género y tierra. Este proceso lo desarrollamos en conjunto con el Land Portal, que es una organización a nivel global que trabaja el tema de tierra, a partir de la iniciativa Anacaonas.net, que es un observatorio de género de América Latina que gestiona nuestra cooperativa Surabatzú. El foro se desarrollará del 1 de diciembre al 15 de febrero, con cuatro temáticas como base de las discusiones. La primera temática es sobre el tema del derecho a la tierra y género, y ahí se discutirán como los asuntos fundamentales, los aspectos básicos, los puntos más cruciales, digamos, de la discusión sobre género y tierra. El segundo tema que contiene el foro es el tema del derecho a la tierra y el fortalecimiento de las mujeres y su papel, digamos, en el liderazgo por los derechos a la tierra, por los derechos ambientales, tratando también de responder si la propiedad de la tierra automáticamente empodera a las mujeres o si no, y cuáles son las otras condiciones que se requieren para un trabajo en equidad, digamos, alrededor del tema de la propiedad de la tierra, de la propiedad de nuestra tierra. El tercer tema que se va a discutir es la defensa del territorio y extractivismo, y aquí con un enfoque bien importante en la mujer como propietaria, como protectora de la tierra, y todas las propuestas de cómo desde las propuestas de las mujeres se debe trabajar el tema de la tierra y el tema de la propiedad de la tierra. Y finalmente, el cuarto tema que se va a estar desarrollando en el foro es el tema de la sostenibilidad y también toda la relación y los vínculos del tema de género y tierra con soberanía alimentaria y cambio climático. Son discusiones abiertas para todas las personas de todos los países, de todos los niveles educativos, de todos los tipos de organizaciones, de todos los sectores que quieran sumarse y aportar a esta discusión. Cada uno de los temas va a tener una persona recurso que va a plantear las ideas principales sobre las que se va a debatir, como una primera propuesta. Muy invitados e invitadas a esta discusión, desde la cooperativa Zulabatsum, desde las dos personas facilitadoras, Isabel Rojas y Paola Brambilla, y desde nuestro socio, Lan Porta.